¿Cómo sería tu escenario ideal para escribir? Bueno, muy distinto al real, al que tengo ahora. Yo tuve durante mucho tiempo, y sería mi escenario ideal, una habitación propia. Un poco lo que decía Virginia Woolf, que una mujer para escribir necesita una habitación, un lugar propio. Sobre todo por el silencio, pero porque uno además desparrama todas sus cosas. Y me encantaría mi lugar ideal, que tuviera una ventana, por supuesto si se pudiera ver el río nuestro, o se pudiera ver naturaleza, sería ideal. Pero sobre todo silencio, eso es lo que más necesito. ¿Y cómo es el escenario donde escribís ahora? El escenario es este, que es un rinconcito de un living, donde están mis libros, y por lo tanto para mí es el lugar en el que me siento más contenida. Además, yo mientras escribo permanentemente estoy yendo a los libros, a veces para consultar, a veces para leer un ratito y ponerme en clima. Con estas butacas, la luz, que para mí es muy importante, este banquito que está acá, que es donde a veces me siento, donde a veces apoyo las piernas, y generalmente todo, libros alrededor. Este es mi lugar ahora. Y la computadora, por supuesto. ¿Con qué personaje literario te gustaría cruzarte? Mirá, probablemente con cualquiera de mis novelas. Sería maravilloso, porque tendría mucho para agradecerles, porque todos ellos hay un poquito de mí, y todos ellos me permitieron sanar alguna parte de mí también. Les agradecería, les pediría perdón, quizá por algún maltrato, o por no haber caído en mejores manos. Pero también estoy pensando en un personaje de un libro que acabo de leer, que es el protagonista de un libro de Dino Busatti, que se llama El desierto de los tártaros. Y es un libro que me pegó muchísimo, porque ese personaje se pasa toda la vida esperando que algo pase. Y se le va la vida en eso. Y siempre me ha parecido que hay gente que está así, esperando, con una suerte de pasividad, y es tremendo, porque la vida se va. Entonces, si me encontrara con ese personaje, le diría eso, que no esperara tanto y que saliera a pelear la vida un poquito más. ¿Y dónde te los querrías cruzar? ¿En la historia que lees o en la vida? No, no. Me gustaría cruzármelos en su tiempo y en su momento. En el caso del desierto de los tártaros, para salvarlo, para decirle no te quedes, porque esos bárbaros que están esperando no van a venir nunca y la vida se te va. Y los míos, porque no me gustaría sacarlos de su entorno. Así que sí, cada uno en su tiempo y en su espacio. Me gustaría trasladarme a mí. Sería una cosa mágica eso.